Georges-Marie Guinémer fue uno de los pilotos de combate más famosos de la Primera Guerra Mundial y el primer Gran As de Francia. Fue el segundo as francés en número de victorias con 54 derribos y un héroe nacional. Su muerte durante una misión de combate en 1917 fue una profunda conmoción para Francia. Y según el departamento de guerra francés, había hasta 40 aviones enemigos en el aire durante la lucha, incluido el barón von Richthofen. Guinémer recibió un disparo en la cabeza al norte de Poelcapel, en el frente de Ypres. Su cuerpo fue identificado por la fotografía en su licencia de piloto encontrada en su bolsillo. El entierro tuvo lugar en Bruselas en presencia de una guardia de honor de la 5ª División Prusiana. La timidencia y humildad de Guinémer lo convirtieron en un héroe nacional. Su consejo a los franceses fue una inspiración para muchos. Y dice así, hasta que no se ha dado todo, no se ha dado nada.